Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video Estamos en la sesión del canal del Pokemon El juego de cartas En el video anterior enseñe Esto Que era La caja metálica con cartas De Ibeltal Y hoy voy a enseñar la de Cernia Vamos a abrir Vamos a abrir el plástico Y ahora vamos a caja Por dentro Lo que incluye Es Una carta holográfica especial Y tres paquetes de mejora Del juego de cartas coleccionales de Pokemon Lo mismo que el otro Aquí El cartoncito este Vamos a ver la caja Está en relieve Foto de Cernia Las energías Ibeltal Pokemon Porque por debajo nada Vamos a abrir A ver que nos viene Vamos a abrir Ahora para Ibeltal Vamos a sacarla La realidad está bien Y también incluye Tres sobres Vamos a cerrarlo Tres sobres Uno De Tormenta Plasma De Pokemon Blanco y negro Otro Dos De fronteras cruzadas También De Pokemon Blanco y negro Vamos a empezar con este De fronteras cruzadas Vamos a empezar con este Para abrirlo Y ver que cartas Nos traen Como siempre Lo abrimos con cuidado Para no estropear las cartas Y el sobre Yo quiero conservar el sobre Lo abrí Ahí está el código online y vamos a ver que cartas no vienen marril empezamos con marril una poción que es con un objeto entrenador Pikachu tenemos aquí a Pikachu Spoink la bolusión me había salido en el otro a su marril a marril y a su marril en un mismo sobre Darmanitan Pokémon poderoso el casco dentado una carta entrenador objeto un escudo de cristal una carta entrenador objeto para subirle unos puntos a un Pokémon una carta rara esto y a mira es para subirle a los puntos a este Pokémon creo a ver ok ah no este es el blanco y es para subir solo al negro bueno a ver si no sale vamos con el segundo sobre voy a abrir también el otro sobre de fronteras cruzadas y con cuidado no cortar las cartas y no no puede ser real sí no spoileado spoileado el primer Pokémon Vamos a ver el primer Pokémon Ya se cual es Blizz Un pedale diferente al que Creo que el que ya tengo Zayda con cara de mala leche Me sorprende que hayan bastantes Pokémon de la primera generación Mola Snivy Woobat Ozawar Mola Pokémon Farfet Miel Shower Lo voy a poner Charmilio Charmilio Mola Y Gelysen La carta rara de Mola baraja Y ahora vamos a poner sobre Delugia Al Tormenta Plasma Que sorpresa nos trae Roar 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 Otra vez ya, visto el primer Pokémon Si queres Código Light Tenemos a Togelby Esa es una gran carta Tenemos a Doduo Lidwick Lefeiri Una energía especial Del equipo Plasma Hitmark Ahorita Clank Infernec La carta holográfica De la madre rara Y Ludicolo Esa es la carta rara Y nada más Pues Eso ha sido todo No olviden suscribirse al canal si les gusta este tipo de vídeos Y darle a me gusta Nos vemos en el próximo Hasta la próxima No No No